Continuamos entonces con los ejercicios que habíamos dejado en el ejercicio 44. Vamos a avanzar al ejercicio 45. Como podrán percibir, Don Raven nos va complejizando paulatinamente los ejercicios y visualmente nos van generando un grado de confusión importante estos dibujos. Y nos obligan a ordenar cada vez más la percepción. Nos obligan a ordenar y a ordenar lo que estamos viendo y empezar a inferir entonces qué están pasando con nuestros elementos. Si yo me fijo arriba y a la izquierda, tengo un rombo, un punto y un rombito. Están como separados ambos rombos por ese puntito en el medio. Si yo analizo el diseño que está al lado, voy a percibir que es un rombo, un rombito y están como solapados en una puntita y un puntito que está adentro. Y finalmente, si sigo avanzando hacia la derecha, hay un rombo, un rombito y un punto. Entonces, ¿qué es lo que yo puedo percibir? Se han conservado las mismas formas. Y las formas se han conservado. Siempre hay un rombo, un rombito y un punto. ¿Se han conservado los mismos tamaños? Sí, se han conservado los mismos tamaños. ¿Qué es lo que ha cambiado? Lo que ha cambiado es la posición relativa de los elementos. Uno podría decir que el cambio ha sido que aquí están separados, aquí están solapados y aquí están completamente, como quien dice, ubicados uno arriba de otro, en una cuestión como concéntrica. El punto ha tenido, uno podría decir, es como que el punto es el elemento que no cambia de posición y cada uno de estos rombos va corriéndose. El grande hacia de izquierda a derecha y el pequeño de derecha a izquierda. Entonces, tal vez se les genere a ustedes la sensación de movimiento. Así como en la primera línea horizontal siempre han sido rombos, en la segunda línea horizontal siempre han sido círculos. Círculo, punto y circulito separados. Círculo, punto y circulito solapados. Círculo, grande, círculo, chico y punto concéntricos. Entonces, en la última línea, cuadrado, punto y cuadradito separados. Cuadrado, punto y cuadradito solapados. Acá tendría que venir un diseño que tenga la misma forma. Cuadrado, cuadradito y punto. Y ubicados todos de forma tal que sean concéntricos. La solución es el número 7. Así como hemos descubierto entonces que la ley de cambio en horizontal era siempre las mismas formas, pero cambiando las posiciones. Todos rombos, pero cambiando las posiciones. Todos círculos, pero cambiando sus posiciones. Todos cuadrados, pero cambiando sus posiciones. En el sentido vertical, podríamos haber descubierto que lo que permanecía constante eran las ubicaciones de los elementos. Siempre separados, separados y separados. Y lo que cambiaba era la forma. Rombos, círculos, cuadrados. Siempre solapados. Solapado, solapado y solapado. Pero el cambio eran las formas. Rombo, círculo, cuadrado. Ahora, de nuevo, tendríamos que conservar siempre las mismas posiciones. Concéntricos, concéntricos, concéntricos. Y cambiar la forma. Rombo, círculo, cuadrado. O sea que la solución, sí o sí, tiene que ser cuadrados. Un cuadrado grande, un cuadrado chico, concéntricos, con el punto en el centro. Acá, que no se nos confunda con el parche, que también tiene una forma media de cuadrado. Nos hace aún más complejo ver la imagen. Muy bien. En el próximo ejercicio, seguramente ustedes también van a tener la central. La sensación del movimiento. Van a tener la sensación de movimiento. Como siempre voy diciendo, pueden frenar si quieren el video para resolverlos de forma autónoma. Y después, escuchar la explicación. La figura que se conserva constante es el cuadrado dividido en nueve cuadraditos. Siempre esa figura permanece constante. Y hay otro elemento en nuestro diseño, que es una X. Y esta X aparece arriba a la izquierda, arriba al medio, arriba a la derecha. Entonces, por eso yo digo que van a tener la sensación como de un movimiento. Porque se conserva la X, pero cambia de ubicación. Siempre arriba, pero a la izquierda, en el centro, en la derecha. ¿Dónde aparece la X? En la línea media, a la izquierda, al centro, a la derecha. ¿En dónde aparece la X? Está apareciendo siempre abajo. Pero aquí está a la izquierda, aquí está en el centro. Ahora, por lo tanto, tendría que aparecer a la derecha. Por ese motivo, la solución es el número 4. Si al análisis lo hubiésemos hecho en sentido vertical, habríamos descubierto que la X siempre permanece en la misma columna. En este caso, siempre es la columna izquierda. Pero cambia de posición, porque aquí está arriba, aquí está el medio, y aquí está abajo. Siempre en la segunda columna, pero arriba, al medio y abajo, como si fuese descendiendo. Siempre en la tercera columna, pero arriba, al medio y abajo. O sea que acá uno quizás ya desarrolla la sensación de que el cambio ha sido por un movimiento. Permanece el mismo elemento, pero cambió de posición, cambió de ubicación, como si se hubiese movido de lugar. Aquí estaba arriba a la izquierda, ahora no hay nada arriba a la izquierda, sino que está en el centro. Ahora no hay nada en el centro, sino que está arriba a la derecha. Entonces la sensación que a nosotros se nos va a construir es la del movimiento. Muy bien. Vamos a poner el ejercicio 47. Y el ejercicio 47 es bien desafiante. Es desafiante porque a nosotros esto de que los elementos se nos muevan no nos es tan fácil ni de interpretar ni de seguir. Y aquí las formas son idénticas, pero están teniendo un cambio y ese cambio es como un movimiento. Es decir, siempre tengo un círculo con una cuerda que se denomina, la cuerda del arco, una cuerda y un pequeño segmento. Aquí también yo tengo un círculo con una cuerda y un pequeño segmento abajo. Y ahora yo tengo un círculo con una cuerda, pero apuntando hacia la izquierda. Es decir, siempre se conserva el círculo, se conserva la cuerda y se conserva el segmento, pero acá está teniendo un cambio de posiciones. Apunto a la derecha, apunto abajo, apunto a la izquierda. Vamos a la segunda línea. Apunto hacia abajo, apunto hacia la izquierda y ahora apunto hacia arriba. ¿Habremos ya logrado percibir que el cambio es una rotación horaria de 90 grados? Fíjense, es como si yo les dijera, si fuese un reloj, este segmento apunta a las 3 de la tarde. Ahora apunta a las 6 de la tarde y en el último caso a las 9. 3, 6, 9. Yo digo de la tarde, podría ser las 3 de la mañana también. Pero básicamente acá la idea es poder percibir que hay un movimiento horario. Es decir, hay una rotación de la figura en donde uno podría decir, claro, esta figura es igual a esta. El cambio es que ha rotado 90 grados en sentido horario. Y la próxima vez, lo mismo. Es la misma figura, pero ha rotado 90 grados en sentido horario. 6, 9, 12, si fuera un reloj. Es decir, de 6 paso acá, roté 90 grados. De aquí paso acá, roté 90 grados. 9, 12. ¿Dónde tendría que estar la próxima vez, entonces, esta cuerda con ese segmento? ¿Apuntando a dónde? Entonces, más de uno debe estar pensando que la solución es la número 4. Y estaría muy bien que así lo digan, porque efectivamente es la solución correcta. Es decir, que la ley era que mantengo la misma forma, pero cambio por rotación horaria de 90 grados. Conservo la misma forma, pero cambio de posición por rotación horaria de 90 grados. Si lo hubiéramos estudiado en el sentido vertical, la regla del cambio es la misma. Es decir, acá está a las 3, acá está a las 6, acá está a las 9. Si yo lo hubiese visto en sentido vertical, el cambio tiene la misma regularidad. Cambio en sentido horario de 90 grados. Fíjense, acá está a las 6, ahora está a las 9, ahora está a las 12. Aquí está a las 9, aquí está a las 12, aquí está a las 3. Es decir, hay una misma regla, tanto en sentido horizontal como en sentido vertical. Alguien quizás notó otra relación y veían directamente los extremos y decían, ah, los extremos siempre están como opuestos. Si este mira para la derecha, este mira para la izquierda. Si este mira para abajo, este mira para arriba. Si el de esta punta mira para la derecha, perdón, si este de la punta mira para la izquierda, seguramente el otro va a mirar para la derecha. Entonces, ¿ese razonamiento estaría bien? Sí, estaría bien en el sentido de que les va a permitir llegar a una respuesta correcta. Pero, quizás en un razonamiento que ve esa relación entre los elementos extremos solamente, quizás no estemos viendo toda la ley que te regula los cambios. Es decir, ¿por qué el elemento del medio apuntaba donde apuntaba? Cuando uno logra descubrir la regularidad, puede explicar las posiciones de todos los elementos. Es decir, estamos teniendo como una lectura más completa de la matriz. Bueno, espero que vayamos bien. Si esto se va poniendo más difícil para algunas personas, no hay que dudar en volver un poquito el video y verlo otra vez. Voy a ir pausando e ir analizando cada uno también a su ritmo. Ya vamos llegando a ejercicios que verán que están poniéndose más difíciles, más de tener que inferir y tener que ir despacito tratando de atender a los cambios. No se deducen a golpe de vista como quizás los primeros 10 ejercicios que hicimos. Y ya nos vamos acercando a uno a ejercicios. Este y el próximo ya hasta los van a hacer enojar bastante. ¿Por qué? Porque se van poniendo realmente de un grado de complejidad perceptiva muy, muy, muy elevado. Por supuesto, la invitación a frenar y a pensarlo si quieren un poco antes de escuchar mi explicación. Aquí perceptivamente ya es algo mucho más complejo porque además las figuras son parecidas pero están teniendo un cambio. Entonces, es como si yo dijera, es como un rectángulo. Uno, el de la izquierda está totalmente grisáceo y el de la derecha está totalmente en blanco. Pero cuando paso al lado siguiente, se conserva en la misma forma. Es decir, se conservan estos dos rectángulos. Pero el de la izquierda era totalmente grisáceo. Ahora ya no es totalmente grisáceo. Ahora es tres cuartos gris y un cuarto blanco. Y el de la derecha, antes era totalmente blanco y ahora ya no es totalmente blanco. Ahora ya tiene un cuarto gris y tres cuartos blancos. Y cuando me voy al siguiente paso, vamos a ver que la parte blanca y grisácea ahora es 50 y 50. O sea, dos cuartos, dos cuartos y con este pasa exactamente lo mismo. Es decir, que aquí los elementos están cambiando. A ver, lo que se conserva siempre es la forma. Dos rectángulos, dos rectángulos, dos rectángulos. Pero sus colores van cambiando. Todo gris, tres cuartos gris, dos cuartos gris, el de la izquierda. En cambio el de la derecha, todo blanco, tres cuartos blancos, dos cuartos blancos. Quizás alguno lo esté empezando a pensar como cuando nos enseñaban en la secundaria los vasos comunicantes. Es como si el elemento izquierdo estuviera lleno y el elemento derecho estuviera vacío y quizás el elemento izquierdo está perdiendo contenido y el elemento derecho va ganando lo que el izquierdo pierde. Porque la cantidad de blanco y la derecha es como que conserva estable, pero repartidos ahora entre los dos rectángulos. Y es que esa es la ley que más o menos se empieza a deducir. Cuatro cuartos, tres cuartos, dos cuartos. Disminuye. En cambio el blanco, nada, un cuarto, dos cuartos, aumenta. Vamos a ver si eso es cierto. En el siguiente, el de la izquierda, tres cuartos. Y ahora dos cuartos. Y ahora un cuarto. En cambio el elemento de la derecha, un cuarto, el elemento de la derecha, dos cuartos, el elemento de la derecha, tres cuartos. Vamos a ver ahora, en la que ya estamos buscando la solución. El elemento de la izquierda, dos cuartos. Ahora el elemento de la izquierda, un cuarto. Entonces la próxima vez, con esta regularidad de que el elemento de la izquierda siempre va disminuyendo de cuartos. ¿Cuánto de gris tendría que tener? Nada. Tendría que ser totalmente blanco. Y el elemento de la derecha, dos cuartos, tres cuartos. La próxima vez, cuatro cuartos. Completamente lleno. Por eso la solución es el número uno. Muy complejo, perceptivamente. Muy complejo, perceptivamente. Vamos a ver si a eso mismo lo podemos visualizar en la vertical. Y quizás en la vertical hasta sea un poquito más sencillo de percibir. ¿Por qué? Porque al estar como alineados, quizás se haga más fácil ver la ley de cambio del elemento izquierdo. ¿Ven? El elemento izquierdo, cuatro cuartos de gris, tres cuartos, dos cuartos. Es decir, que a la izquierda disminuye el gris. A la derecha, nada. Un cuarto, dos cuartos. A la derecha, el gris aumenta. Dijimos, a la izquierda disminuye, tres cuartos, dos cuartos, un cuarto. A la derecha aumenta, un cuarto, dos cuartos, tres cuartos. A la izquierda disminuye, dos cuartos, un cuarto, nada. A la derecha aumenta, dos cuartos, tres cuartos, cuatro cuartos. Para quienes lo hayan intentado hacer autónomamente, no es nada raro que uno, por ejemplo, se confunda con la imagen número cuatro a la hora de las respuestas. Porque es muy parecida. ¿Ven? Y exige mucho, ya cuando hay tanta información, exige mucho nuestra memoria de trabajo. Pero la solución exacta y correcta es, efectivamente, la número uno. El de elemento izquierdo tenía que quedar completamente blanco. El elemento derecho, completamente grisáceo. Muy bien. Y llegamos ahora a un ejercicio, el ejercicio cuarenta y nueve. Vamos a poner todos los elementos. Vamos a poner las opciones de respuesta. Pueden detener el video para tratar de analizarlo ustedes autónomamente. Y aquí, ya hago un ejercicio en donde la sensación que van a tener de que las cosas de repente aumentan o que los elementos disminuyen, va a tener mucho que ver con cómo uno lo aborda, lo estudia, y lo estudia en sentido horizontal o lo estudia en sentido vertical. Hay una constancia. Siempre hay un cuadrado dividido en nueve cuadraditos con una X en el medio. Eso es el elemento constante. Siempre es un cuadrado dividido en nueve con una X en el centro. Lo que tiene una variación es los signos más. Si yo cuento, esta figura tiene tres signos más. Ahora tiene dos signos más. En la misma posición que los anteriores, restando el de la derecha. Y ahora tiene un signo más. Entonces dijimos tres signos más, dos signos más, un signo más. La sensación que tiene que quedar es posiblemente la de la disminución de elementos. Tres signos más, dos signos más, un signo más. Si veo en esta segunda línea, arrancamos con cuatro signos más, ahora tenemos tres signos más, y ahora tenemos dos signos más. Pero nuevamente entonces la regularidad es que voy disminuyendo de un signo más. Cuatro, tres, dos. Pero no disminuyo aleatoriamente, no disminuyo de cualquier lado. Siempre se está disminuyendo, siempre se está restando el elemento desde la derecha. Cuatro, tres, disminuyo el de la derecha. Dos, disminuyo el de la derecha. Finalmente, uno, dos, tres, cuatro, cinco signos más. Cuatro signos más. La próxima vez tendré que tener, si vengo de cinco, cuatro, la próxima vez tienen que ser tres signos más. ¿En qué lugares? En el costado izquierdo, porque de estos cuatro el que se tiene que perder es el elemento de la derecha. Por eso la solución es el número dos. Dos, es muy posible que otros hayan pensado, no está disminuyendo los más, está aumentando los más. Y eso es la sensación si lo han analizado en sentido vertical. Porque en sentido vertical, acá yo tengo tres más, y ahora tengo cuatro más. Y ahora tengo cinco más. Entonces acá si uno lo estudiara en este sentido, la sensación sería la de adición, no la de sustracción. 3, 4, 5, 2, 3, 4, 1, 2, y la solución que necesitábamos era 3. Yo creo que este no es imposible de difícil, digamos, pero ya es un claro ejemplo de que nos obliga a ordenar muy bien lo que percibimos y de repente descubrir que hay reglas que pueden ser muy distintas en un sentido como la horizontal y la vertical. En sentido horizontal, en sentido horizontal, era una regla que era de sustracción de elementos, de sustracción de signos más, 3, 2, 1, 4, 3, 2, 5, 4, 3. En cambio en la vertical era una regla de adición de elementos, 3 elementos, 4, 5 más, 2 elementos, 3, 4, 1 elemento, 2, 3. Bien, y con esto vamos llegando al ejercicio 50. Yo voy a frenar un poquitito ahí para hacer nuevamente otro video de tamaño relativamente parecido al anterior. Y en una tercera grabación vamos a seguir con un poco más de ejercicio. Pero irán notando que van ganando en complejidad, van ganando en dificultad. En la tercera grabación va a seguir ganándose en complejidad y en dificultad los ejercicios. Después va a volver a simplificarse en algunos aspectos, alguna nueva serie. Y los que veremos la semana que viene son los que ya nos van a empezar a romper la cabeza completamente. Bueno, muy bien.